Escúchame, y esto ya se sabe de quién es todo, ¿no? Sí, sí, estoy recansado. Bueno, ¿el requisamiento este se hizo en el marco de alguna operación especial o de rutina de la policía? No, es una tarea de rutina, porque se recesionan las denuncias y ahí se empieza a trabajar. Es un trabajo lento, pero tenemos un equipo trabajando en esa materia y, bueno, a la larga, en cierta forma da sus frutos, porque es un trabajo con mucha demora, que a veces no refleja así la necesidad de la gente que hace la denuncia, pero a la larga se da sus frutos, que es esto que ustedes están viendo acá. Se recuperan un par de objetos hurtados a los vecinos. Y bueno, y es eso. ¿Podemos enumerar más o menos, si se saben, los dueños de estos objetos y si ya están enterados? Sí, son objetos denunciados por varios vecinos, incluso gente de campaña, pero son varios los denunciantes y ya estuvieron haciendo reconocimiento. Todo ha sido reconocido con excepción de algunos objetos que todavía estamos en trámite de reconocimiento. Perfecto. ¿Sería conveniente aprovechar la oportunidad para hacer alguna recomendación a los vecinos, a la población, con referencia a la seguridad que deben de tener? ¿Alguna posibilidad de cuando vayan a hacer algún viaje afuera de tranqueras que puedan recomendar aquí en la comisaría, algo así por el estilo? ¿Podríamos aprovechar la oportunidad para recomendar eso? Bueno, pienso que sería una buena medida por parte de los vecinos de tranqueras, dado que estamos aplicando un sistema de que el vecino se allegue a la sesional con confianza, que exprese su necesidad y máxime en lo referente justamente a la propiedad, ya sea en la vivienda como en su vehículo, le pedimos que extremen cuidados en cuanto a la parte de cerrarlos adecuadamente, cuando estén en su domicilio y cuando salgan, si desean, concurran a la sesional, en donde extremaremos recorridas por las zonas en donde se nos requiera el cuidado. Y también sería conveniente de que es importante la colaboración de los vecinos muchas veces en la tarea de investigación de la policía. Es decir, cuando se acerca la policía a hacer algunas preguntas sobre determinados hechos, que los vecinos no tengan temor y que puedan colaborar firmemente con la policía también. Eso facilitaría mucho la tarea de la policía, ¿verdad? Sí, en efectivo, digo, es el propósito del señor comisario y de los que lo secundamos acá, de que el vecino como que se sienta en casa cuando llega a la sesional y se entrevista con cualquiera de nosotros, digo, es el propósito nuestro actualmente es de crear ese vínculo vecino-policía y romper ese hielo que a veces existe en cuanto a llegarse a la seccional. Bueno, pienso que es la medida que... Y en cuanto a esto, ya se ve fruto de ese trabajo, ya que hemos contado con informaciones de personas, de vecinos, que nos han llevado a redundar en el resultado que se puede apreciar acá en esta oportunidad. Bueno, de parte de Cámara de Luz, muchas gracias. Le recordamos entonces los teléfonos de la sesional aquí a los vecinos por cualquier dato que tengan y cualquier inquietud que tengan también para acercarse al asesino. ¿Pede ser? Sí, 06-56-20-04. Y 06-56-24-19. Además, complementando un poco lo que decía el oficial, el vecino, queríamos dejar claro que el vecino que preste alguna colaboración, esté bien tranquilo que su nombre no va a ser divulgado, ni siquiera, no solamente por la prensa, sino que en el trámite interno de la comisaría, ese nombre no va a ser divulgado, o sea que va a quedar en una especie de colaboración anónima a la policía y que estén seguros en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.